usted se está informando en zona automotriz y seguimos con los contenidos útiles de zona automotriz y en este momento nos vamos a conocer información especial para usted amigo mecánico para usted amigo técnico porque me encuentro con el gerente propietario de la casa del mecánico bienvenido Mauricio que cosa es la casa del mecánico un gusto saludarte Mario y un gusto estar en zona automotriz la casa del mecánico es una propuesta que nosotros un proyecto que nosotros iniciamos en el año 2019 y consiste en una importadora y distribuidora de herramientas enfocadas en el área automotriz y que nos permite ofrecerle a los técnicos y mecánicos de Nicaragua y también a la gente que le gusta hacer mantenimiento su vehículo una serie de herramientas de muy buena calidad y a muy buen precio y en este momento vamos a aprovechar para conocer una de tantas herramientas que vamos a presentar en este programa correcto Mario estamos muy complacidos porque acabamos de recibir de uno de nuestros proveedores más importantes unas máquinas para limpieza y prueba de inyectores y las queremos compartir con todos ustedes los mecánicos y técnicos que nos ven en zona automotriz porque realmente esta herramienta pues creo que tiene un enorme potencial para ayudar en todo lo que tiene que ver con mantenimiento de inyectores en Nicaragua en Costa Rica se está vendiendo muy bien la máquina y realmente pues queríamos traerla y ofrecérsela a todos los técnicos y mecánicos de Nicaragua vamos a ver esa herramienta y conocer los detalles los inyectores sucios generan síntomas de mal funcionamiento provocando problemas que desencadenan en otras averías un motor diéselo gasolina con un inyector sucio siempre funciona de forma incorrecta ya que no se atomiza el combustible como debe y tu carro puede experimentar pérdida de potencia notas mayor consumo de combustible cancaneo o pequeños tirones a bajas revoluciones humo excesivo y el ralentí se siente inestable o ten doloroso por ello la casa del mecánico ofrece a los mecánicos profesionales esta herramienta indispensable en su taller que el experto ingeniero David Pastrán nos explica este tipo de equipo es muy importante porque nos permite descubrir si algún inyector está dañado ya sea porque está dejando pasar el flujo de combustible sin que a él se le mande un pulso muy gastón exactamente vehículo que anda el GDI que es una tecnología moderna en los vehículos actuales la mayoría de vehículos traen de ese tipo de inyectores se ensucia con facilidad porque él está metido en la recámara de combustible y ahí es donde interviene esta máquina nosotros con esta máquina podemos determinar si al principio hacerle una limpieza que es un mantenimiento que es aquí esta piscinita que tenemos aquí esta piscina ultrasonica lo que hace es una limpieza profunda del inyector después pasamos el inyector al banco y el banco nos va a decir a través de la observación si el inyector está pasando el combustible o si no está esprayando normalmente es importante hacer hincapié de que usted verificar que su mecánico de confianza o su taller de confianza tenga los equipos necesarios ¿por qué? claro que sí, a través de esto es que nosotros podemos determinar si es necesario que el cliente haga una inversión en un inyector que tiene un alto costo que no es tan fácil que se dañe tampoco pero sí se puede llegar a dañar en algún momento y que esta máquina por supuesto tiene de gran utilidad en cualquier taller esta máquina ya viene con una gran cantidad de accesorios para que ningún tipo de inyector ninguna marca se quede sin hacerle su mantenimiento ¿Japoneses, Americanos, Europeos? no hay distinción y además de eso es importante recalcar que este tipo de equipo también puede hacer limpiezas en el vehículo con una extensión que ella trae se le puede hacer una limpieza del vehículo sin bajar los inyectores también ah, que bueno, ¿verdad? es un elemento que no todos lo traen no perfecto atención mecánicos este equipo puede ser suyo esta es una recomendación de la Casa del Mecánico gracias David continuamos con más de Zona Automotriz gracias